Ahora comprendo lo que perdí Las cosas sencillas que nunca pude imaginar Que alguna vez me iban a faltar La prisa y la falta de libertad Perdida en las vidas, tu suave nunca lo crees En la de animar tu lugar Y yo que perseguí poder vivir así Ahora quiero escapar Mi vida ya no es personal Ahora comprendo lo que no entendí Tanto tiempo en tu silencio Ahora te pienso y te veo sufrir Mi vida ya no es personal Mi vida ya no es personal Mi vida ya no es personal Y yo que perseguí poder vivir así Ahora quiero escapar No, mi vida ya no es personal Y yo que perseguí poder vivir así 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 Gracias 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 Gracias